Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino GO BATTLE LEAGUE Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon GO BATTLE LEAGUE Combatir con brío Pokémon Es increíble Y solo tengo tiempo A partir de las 10, 10 y media Espero que esto a partir de mañana Vaya remitiendo Y vayamos pudiendo hacer cosas Pruebas y demás Como lo que hice ayer Ayer hicimos un coaching Con equi muy interesante Empecé a probar el team Grasshole ¿Vale? Uno de los más famosos que hay Y la verdad es que no fue mal Del todo Hicimos grandes sets Grandes combates A pesar de tener el tiempo En el culo como hoy Aunque bueno Hoy tengo un set de renta En principio Ayer hicimos uno En principio tengo cuatro solo Así que venga Vamos a ver que tal se da Mi Big Tribble ya no es De tipo agua ¿Vale? Ya lo he modificado Se me había olvidado Y lo he rectificado En el último momento He estado también probando A transmitir con iPhone Gracias a una A una de las sugerencias de X Y la verdad es que el iPhone En la pantalla Se ve bien Pero falla De vez en cuando En cuanto a la fluidez Y al lag Lo estoy haciendo por zoom Está bastante guay Y está bien Saber que puedo Cuando el móvil mío De verdad Se vaya quemando Es decir Estos días Se está quemando O sea A ver si veis la pantalla Coño Hola Si Pues eso No aguanta cinco sets seguidos Colega O sea Un set me aguanta justito Pues imagínate Como cuatro o cinco O seis del otro día Entonces pues Hay que tener una alternativa Po si acaso Po si acaso Y la tenemos Bastante buena Aunque Si es que no hay lag Claro Porque Ya te digo que He probado Durante 15 minutos Y me ha ido como La mitad bien La mitad mal Esto de Android Nunca me ha fallado El de Android Nunca me ha fallado Así que Yo sigo confiando en él Y mientras el móvil No me explote Pues estamos bien Así que venga Venga Fuera chachara Vamos a empezar Los sets Que me quedan del día Estábamos a la mitad De rango De rango 7 Recuerdo Y bueno 55 combates echados 34 ganados ¿Vale? Terminan en 88 días La temporada Todavía tenemos tiempo Uh Tranquilo Calma No Vamos a ir con Maldito Pies de plomo Pero sin Perder combates A lo tonto Ni perder sets Ni nada Vamos a intentar hacerlo bien Dentro del tiempo Que podamos ¿Vale? Estamos en win rate positivo De momento Y vamos a ver si sigue así Venga Combate lo que faltaba Cuatro en principio A ver si soy capaz De ir rápido Y descubrimos que tengo Un quinto set De repente Porque el último me entró En el último segundo Así que venga 3 2 1 Y el grasshole Aquí preparado A ver si las enseñanzas de X Me llevan por buen camino Y hoy la cago menos Que se trata de eso Va Es que la tontería Esto tío Hoy volvemos con la música De fondo para el stream ¿Vale? Hoy no hay cambios Es que este El móvil va mal Pero lo que es la aplicación Del Android Para ponerla en el ordenador Va sin lag Cero lag Cero lag Whiskas Big triple Se le ha parado Se ha quedado Perfecto Me he comido al Whiskas Bien Y ahora viene un Big triple También Venus Bueno Puedo Venus Venga Pues vamos a tirar un cicloncito de hojas A ver si le bajamos un ataque Poco a poco Poco a poco El móvil también Este ya lleva descansado un rato Porque llevo sin usarlo un montón Bien Le bajamos un ataque al Venus Pim pam Venga A ver si poco a poco Os vais suscribiendo todos Y voy teniendo pasta Para un móvil Y todo el rollo Bombarudo lo aguanto ¿No? Si aguanto una Eso es importante Muy importante De cara a seguir haciéndole daño Él no me hace absolutamente nada Con los rápidos Y le voy a tirar otro ciclon de hojas Otro más Aquí en este combate Vamos O el tío no sabe jugar muy bien O no sabe lo que es un grasshole O me la estoy sacando bastante Creo que es un poquito de las tres También le va como lagueado El Venus le va como muy tarde ¿No? No sé Vuelvo al basti aquí Voy a volver al basti Me va a tirar un planta feroz Pues no me lo defiendo De momento no me defiendo A ver si tiene aerodáctil o algo así O sea aerodáctil Siempre confundo aerodáctil con skarmory Colega Tengo un problema muy gordo en la mente Al estar con ventaja de Pokémon Ya habría tirado bombas ludo al Venus Mira Ya nada Ya si es verdad En vez de ciclon de hojas Dices no Bueno Primera ganamos Y rápida además Que es importante Pim Bueno Está Perdón Lo tenía alto Porque tu voz de ayer Era alta tope No me habéis escuchado nada ¿Verdad? No No me habéis escuchado una puta mierda De todo lo que he dicho al principio Bueno Si Al principio si Pero cuando he puesto la música Ya no os habéis entrado de nada O de la poca mitad Bien Mandivas Cuidado que cambia Stunfish Venga vamos con Victory Eh Va Ay Un poquito lento Me ha hecho ya un ataque Me cago en la Virgen Santa Católica y Serena Y me tengo que defender Gracias por decirme lo de la música Porque se me había olvidado Quitarte el volumen a tope Que te tenía ayer aquí Me cago en la madre Que me parió Me cago en la madre Que me parió Bueno no hay problema Me voy a defender Que tiene un Mantivax Lo sabemos Venga Ta 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 Cicloncito Por si acaso me hace otra Y le bajamos el ataque Y que vaya defendiendo también un poquito él también Va a venir bien Pum Vale Defiende Y le baja el ataque Perfecto Ya lo me mata una avalancha O No debería No debería Y debería acabar el combate Avalancha Vale Perfecto Me quita la mitad de la mitad Pim pam Pum Buah Cada vez me gusta más este equipo tío Cada vez me gusta más También notaréis que los vídeos son muy largos No estoy cortándolos Porque al final Como es un ascenso de Cada set Un rango casi Vale La peras Evidentemente aquí Voy a tirar de Develo 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 Si si Tiene rápido de hielo Pero bueno Veloso me aguanta bastante más que Victreebel Y ya veis que va bajando mucho Mucho la vida Viene un ataque No tengo nada que hacer Será rayo hielo Pero tenemos a Basti contra Bandibas Así que bueno Igual hasta Mira es un surf Te iba a decir que igual hasta resistía Eh Un ataque De hecho tengo No me va a dar tiempo a hacer un brillo mágico Pero bueno podría ser Le voy a hacer una hoja aguda ya Directamente Eh Un rayo de hielo Veloso No lo aguanta Yo creo que no He pensado que si Pero yo creo que no Ciclón de hojas Pone el ataque A dos tercios Ah vale Cuando le baja el ataque Dices Mira un grande Adrián Que pasa Adri Que tal tío Todos habréis echado vuestros sets Ya yo soy el puto último Como siempre Pam Viene un ataque Mandibas no me toques los cojones Venga No me los toques Mapua Voy a ir aquí Tranquilo No me hace falta tampoco Emplearme a fondo Contra el Mandibas Vale Quiero poner resistencia Yo es que flipo tío De verdad eh Yo es que flipo En vez de ahorrar tiempo Y eso Que estamos ahí Cerquita de las 12 Ay Venga Haberte rendido antes Amigo De la siderurgia Voy a poner bien la música Ahora que me habéis dicho A mi A mi A mi A mi Le voy a poner a 15 Ay perdón Estoy subiendo la música En vez de bajándola Vale Ahí está No 15,2 ¿No? Sí Así es como me gusta a mí Señor bronca Un tío que quiere bronca Un broncas Un broncas Con altaria Vale A ver Espérate ¿A quién me cambia? ¿A quién me cambia? Vale Perfecto Azumarril Hostia tío Que lento Le he tirado El lanzarrocas Le he tirado El lanzarrocas El antiario Perdón Si era rayo hielo Va a ser que sí Tenía que haber lanzado igual a velo Aquí Aquí En vez de Sí verdad Para aguantar el rayo hielo rápido y eso Quizás tendría que haber sacado el velo Son Sí Claro Me he acordado en el último momento Bueno ahora sacaré la altaria Y voy a hacer La de siempre Venga me tiro un ataque Todo correcto Venga y yo directamente Vamos Rápido rápido Sin perder el tiempo Para farmearle todo lo posible Tiene dos escudos todavía Pero bueno La altaria está ya para caer Venga Tiene maldito macha Cuidado Cuidado Vale Uf Pues casi casi me encierra Casi casi He sido suficientemente rápido para matarlo Menos mal Se ha rendido ¿Verdad? En vez de rendirse se para Qué cosa más rara A ver Altaria no tiene ninguna oportunidad Contra Bastiodon O sea que Vamos a ir ya con todo Venga Pam Venga Altaria Ríndete cabrón Vale va Siguiente Pim pam Voy a comprobar si tengo bien el sonido Porque soy un maniático de la hostia Y tengo aquí la foto del otro día De cómo tenía el sonido antes de tocarlo Por si acaso Por cierto Adri Gracias por la chuleta tío Me has pasado una chuleta muy guapa Muy pero que muy guapa De liga super Para ir estudiándome todos Todas las energías que hacen falta Y todo el rollazo A ver ¿Dónde coño está esto? Aquí Vale si lo he puesto igual Perfecto Charizard Qué gran sorpresa ¿A quién me mandas? No voy a hacer ningún tipo de De ataque Vale Bueno Sceptile Sceptile En vez de hacerle un anti-aéreo Esta vez le he cambiado directamente Sceptile tiene golpe aéreo Es la gran putada Es la gran putada Hay que defender aquí Pero bueno Aquí Ayer nos enfrentamos Contra un Grobile Un Grobile muy peleón Vale Viene un ataque Qué lástima tío Me voy a tener que defender Sí Sí A ver El Charizard me da muy Muy poco miedo Ahí ¿Para qué le lanzo? A ver Céntrate tío Céntrate Céntrate Que le acabas de lanzar Un ciclón de hojas Para nada Acabo de hacer algo Para nada Porque esto Para el Charizard Bien Pero para él En fin Acabo de hacer Una estupidez ¿Vale? Del tamaño de un De De todo Y ahora me ha fermeado Vale Pues entonces Sin escudos No me queda otra Que bastidón rápido Uy Me va a hacer un anillo Y me va a hacer Bastante pupa Pero bueno Aguanto un par de ellos Creo Tenía una ventaja De Pokémon Anillo Ah bueno Aguanto dos Más de dos Vale Bien Empoleon Vale 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 Rápido 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 Me va a hacer Pico taladro Es la putada Pico taladro Es rápido No aguanto un pico taladro ¿Verdad? Pico Pico Sí aguanto Vale De puta madre Venga Pam 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 Rápido 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 Perfecto 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 Bien Está casi muerto ya Vale Que no me haga nada más Por favor Que no me haga nada más Que no me haga nada más Que no me haga nada más Vale Perfecto Bueno me va a matar igualmente Creo Uno Dos Tres Y si es un anillo ignio me mata Que va a ser un anillo ignio He pecado bastante Y por eso he perdido Oh no Pues mira que bien De puta madre amigo Joder macho Suerte Esto es suerte Esto es suerte Esto es suerte Porque he hecho bastante mal el combate Para empezar le tiré a un ciclón de hojas Que no tenía que No tenía nada que ver ahí Y dice Aquí teniendo ventaja de Pokémon Podría ser si querías hacerle El cargado a Altaria con Victreebel Eh Ya Cuando seguro no hay que hacer Es cuando te responden al safe sap Vale Cuando llego un safe sap Y me mete en un Altaria O me mete en un Un Skarmory Ahí si que no hago ningún ataque Salvo que le tenga tiro Y se pare Ahí está Voy pillando la técnica Poco a poco Venga Hiro King Vamos Vámonos que no vamos amigo La pras Venga Victree ven aquí eh Victree Venga rápido Rápido Victree Rápido Victree Venga Pam Rápido Victree Popom Popom Separa el juego Pero bueno bien Me ha venido genial Me ha venido genial El me hace mucho daño también eh Pero me tiró un Stunfisk Y aquí si que voy a hacerle Un ciclón de hojas Pero vamos De ley De ley A ver si le bajo el ataque eh Con eso triunfamos también eh Con eso triunfamos Stunfisk y la pras Es bien Contra Miss Planta No se defiende Le bajas el ataque Este ciclón de hojas Es Dios eh Es Dios Es Dios encarnado En un ataque tío Bien 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 Avalancha Y aquí Ve los Stunf Ve lo ve lo ve lo No me haces ningún No me das ningún miedo ahora Con el ataque bajado Así que No te pienso hacer nada No No voy a defender Tirará de remoto supongo Para hacerme el mayor daño posible No Pues avalancha Vale Venga Pim pam Fuera Stunfisk Pam Y le queda Lapras Y otro Y si no me lo ha sacado antes a ¿Ves? Me saca Lapras Si no me ha sacado antes a otro volador Es porque no tiene un volador Así que tiene Azumaril Que bien Se rinde Vamos Bien 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 Dobles aguas Bien Si es poco eficaz Perdón Ves ahí me patinan un poco Y mira que es que todo el puto día juega Pokémon a todas horas en cualquier tipo de formato Vale primer set del día y hemos hecho un 5-0 Bueno Un 5-0 impredecible la verdad Porque yo pensaba que me iban a dar un poco de hostias Pero estamos bien No me sirve porque las victorias se me van a ir Para el rango 8 me sobran Pero bueno para los puntos está bien Un fluffy de mierda A ver quita Quita el volumen de música por favor Gracias Un fluffy de mierda Que igual es 100 pero me da igual Eso te pasa por ver a Follower Ya te digo Mira Follower es mi streamer Y mi Bueno mi streamer Mi youtuber y streamer favorito Y Le veo más de lo que debería O sea me pega mucho De sus fails Pero bueno soy así Yo también soy Por eso me gusta tanto Soy muy Muy de su estilo Entonces nada Venga subimos a rango 8 ahora Pum Nos sobran como 3 combates Que me faltaban 2 Pero bueno los puntos Para acumular puntos Viene de puta madre Venga Siguiente set Vamos Segundo del día Bueno tercero en principio Segundo de ahora Y venga Ahora si que si Vamos a darle cañita A ver si llegamos antes de las 12 Estaría muy bien Pero no voy a llegar antes de las 12 A la bien Y menos así Ahora si Emtronic Venga Recién estrenado Rango 8 Yo creo de todas maneras Que ayer si que Perdí el set Yo perdí el set A ver aquí Victory Rápido Rápido Y viene con Ninetales Interesante opción Sobre todo no tiene el ataque De tipo De tipo hielo O sea que es bien Muy bien Es estupendo Es increíble Venga pues Si que me defiendo Porque le voy a tirar un ciclón de hojas Que igual le jode al siguiente Meteorobola No me hagas dos por favor No No tiene energía suficiente Con el ataque de hada Carga muy poco A ver Vamos a ver Rápidamente Estoy con el dedito ahí En la energía Vamos Ciclón de hojas Bastunfisk Que igual pensando Que es una hoja aguda Igual se defiende y todo No No lo hace No lo hace Pero le baja el ataque Va De locos De locos Ahora ya Velosom Rápidamente Estamos a nada De poder cambiar A este A Bastiodon Así que bien Perfecto Va a tirar de avalancha Que terremoto Que no es eficaz Contra planta amigo Si es verdad Que si solo de la tiempo Han cargado terremoto Hace más daño Yo también pensaba Que llegaba a dos avalanchas Por eso me ha extrañado Que luego no me hiciera la otra Pero bueno A ver Me hace otra avalancha Si Me quita bastante poco Para ser un oscuro Está muy bien Que bien Venga Otra más Tiene para tres Tiene para tres Y yo no me defiendo Ni de coña No creo Bueno igual Igual le estoy haciendo mal Yo creo que no Me renta guardar un escudo Vale Vale Azumar ¿Para qué le tiro Un cargado Si tiene dos escudos? Bueno Contra Bastiodon Voy a necesitar Tirarle escudos O sea Que he hecho bien Si que me tendría Que haber defendido Pero bueno Le llegamos a tirar otro Y así Bastiodon Tiene vía libre Tiene vía libre Contra este bicho De hecho Lo voy a cambiar Ya Creo Si puedo Cambio ya Cambio ya Que de un roca afilada Me lo cargo Y él puede cargar Dos hidrobombas Esperemos que no sea Esperemos que no sea Una hidrobomba Carantoña No creo No tiene pinta Bueno Si tiene pinta Que estoy diciendo Tiene bastante pinta De que sea un hidrobomba Si no me vence un hidrobomba Yo creo Necesita algo más De De energía No sé No sé Me está dando mal aspecto Nada No tiene hidrobomba Es escarantoña No sé por qué No se rinden Tío Cuando sabes que no Que no Porque no O sea A mí Yo soy de los que luchan Hasta el final Sobre todo si no tengo prisa Me da igual A ver hasta dónde llego Pero no sé Tío Hostia Les tumpis Cuidado Vale A ver si va a tener Un terremoto por ahí cargado Tengo un pelo por aquí Que Que no sé Qué pasa con este pelo Tío Qué cojones Se me ha sacado muy raro De la ducha Tío Qué cojones Ahí Va Siguiente Combate Vamos La verdad es que el móvil Se me está portando Demasiado bien Estos días Tío Me está Sorprendiendo Decías que estéticamente Te gusta más que el hotel Pero a mí me gusta ver Cómo baila Belson Me da paz Claro que va a ganar Pues a mí el hotel Me gusta tío Me recuerda a Púas El dinosaurio En busca del valle encantado Y era de mis personajes favoritos Bueno personajes Dinosaurios Dinosaurios Clefable Bueno confirmamos que Bastiodon puede No No pero puede tener un volador De hecho mira Politove Ven aquí amigo Ranita azul Ven aquí Meteorobola Que no creo que me haga daño Sturwig Fue tu primer poke Ay bendito Remake De perla y diamante Que se viene Vamos Otro ataque A ver Pues no No me rento a defenderme En verdad Venga te tiro A ver Habré cargado un ataque Estaría bien Estaría de puta madre Ah por uno Por un toquecito Vale viene el Clefable Se ha pirado antes Con lo cual Bastiodon aquí bien Vamos a ver si es verdad Y no tiene ningún volador No me la lía Tiene puño meteoro Quizá mejor meter aquí Al Al Velosom Estoy haciendo mal Yo creo Creo que tendría que sacar Al Velosom aquí Ah mira Tiene psíquico Hypno Hypno que puede tener Onda certera Bueno voy a farmearle Una roca afilada Y cambio Básicamente para asegurarme De que no No le quedan los escudos Y el Clefable ese Yo creo que poco Tiene que hacer contra mi La verdad Vale pues mira De puta madre Me viene un ataque Que será Tengo dos escudos Uno de ellos voy a usar Por lo menos Puño hielo Nah No creo que tenga Hostia Entonces Tarde He sacado al Velosom Pero aguanto Un puño hielo Yo creo Y si no Da igual Le vamos a reventar A rápidos Al Clefable Bueno Me va a tirar un ataque Y luego Bastidón Se va a encargar de él Así que tampoco Estamos tan mal Venga De hecho igual Me da tiempo Hacer una hoja aguda Incluso Si Mira 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 que bien Mira que bien ¿Vale? Pum 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 Bueno Perfecto tío La verdad es que Estoy disfrutando Como un cabrón Muchísimas gracias Muchísimas gracias A X por Enseñarme el arte De este equipo Cuatro años Catorce Catorce Preadolescente Que no Ya adolescente entrado Pórtate bien No hagas el mal Sé como X Y como este de aquí Que se parece a X N Ya tienes un Legend delante Ya tienes un Legend delante Diez años de Pokémon A sus espaldas Eres el puto El puto grande tío Eres un puto grande tío Storm Eres un puto grande El que ha crecido con Pokémon Va a morir con Pokémon O sea lo tengo clarísimo Clarísimo A ver aquí Evidentemente me voy a Defender de las Pesadillas de este Obstagoon Que no se sube al ataque Se pira y viene ¿Quién? Ninetales Bueno interesante Porque tiene el ataque De tipo Hada Así que de puta madre Que bien tío Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien I have a dream A ver si bajo el ataque Si se lo bajo Perfecto Estoy medio ronco Encima Vale Mételo bola Evidentemente Habrá que Comérmelo Si Así farmeamos al Basti Poco a poco Y cuando Le mate Vendrá Velosom Más o menos Podría haber esperado Un poquito Porque ahora El otro Me va a estar Tocando los huevos Pero creo que Va a tardar lo suficiente Como para cambiar ¿Verdad? Si Mira justo Me da vía libre Me da bastante vía libre Perfecto Obstag Contra quién O sea Velosom Contra Obstagoon ¿Y qué más tienes? Tendrá Zumarril Tiene a Zumarril De ley De ley Pero fijo Un tipo agua Tiene que tener Porque se está Escondiendo mucho A ver ¿Qué tienes? Ah es Ada Vale Un Clefable Como antes Bueno Pues venga Hoja aguda A ver El Bastiodon Para la vida Que le queda Al pibe este Creo que puede Si consigo Aguantar al Clefable O matarlo Matarlo Me sirve también De hecho Lo voy a matar Perfecto Con lo que me queda Del Velosom Más el Bastiodon Le vences Le vences de sobra Pam 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 Y muerto Increíble El baile Del Velosom Velosom Mira como bailo Chaval Mira como bailo Mira como bailo Obstagoon Con doble encanto Es típico Pues no había visto Ninguno O no me sonaba No me sonaba No me sonaba Tío Clouder Otro Están de moda Los Legends Como Ekki Y Adri Pasad por el aro A ver Mew 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 Si Renta bastante Ir con Victree Tenía que haberle Cambiado antes Si Mira, mira, mira Skarmory Mira Skarmory Mira Skarmory Vamos a A entrenarnos Contra Skarmory A ver No le hagas ningún ataque Ninguno Ninguno Absolutamente ninguno Vale Bastio Bastio Rápidamente A ver si se para A ver que hace Nada, de momento me tira ataques Perfecto A ver que hace Hay que farmear Todo lo posible Todo lo posible Pájaro osado Se va a bajar la defensa Eso me viene bastante mal Pero bueno A ver Pam Pam Me va a dar para farmearle Casi un par de hojas De hojas afiladas O sea, de hojas afiladas De rocas afiladas Casi, casi un par Casi un par Pájaro osado Otro más Me viene mal Me viene mal Boom Vamos a ver Oh, oh Skrafty 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 Esputadita A ver cuando me dejan cambiar Plam Defiende Eso es bien Vale, ahora Ahora, 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 ahora Viene un ataque Juego sucio Cuidado Me defiendo Skrafty es putada Puño incremento Nah Putada Putadita Bueno, si me lo cargo Vale ¿Qué será? Puño incremento Lo otro Puño incremento Vale, vale He hecho bien en esperar esta vez Y viene el otro Y viene el otro, el mío Joder, ya viene cargado Cago en la madre A ver Buah ¿Qué tendrá? No lo sé Surf Contra Bastiodon fatal Fatal, eh Fatality Fatality A ver, tengo casi un ataque cargado Así que le voy a tirar uno Digo con Bastiodon, eh Nah, pelea muy difícil esta Muy difícil Y tratándose de mí más Todavía Viene otro surf Ah, qué putada Bastiodon lo va a tener jodido Jodido, eh Muy jodido Pero que muy jodido Ya, lanzaría más para Skrafty Ya lo sé Me he dado cuenta después Ya lo sé No te creas Aunque no te lo creas Me doy cuenta Ay, qué putadita Magorda Nada Una putada Porque al Skrafty Le queda suficientemente vida Como para reventarme Bastante además Sí, sí, sí Guau Hasta luego, tío Nada Bueno Primera batalla perdida En el día de hoy Pero bueno Otro puto Legend, tío Joder, vienen en fila, eh Vienen en fila Vienen en fila ¿Te vas a hacer un buen team nuevo o cuál? Sorpréndeme Galvántula ¿Se va a quién? A nadie Continúa Vale A Zumarril, ven Ay, siempre la cago Que era el otro Que era el puto Velosom Que era el puto Velosom Chaval Que eres bobo Que eres bobo Que te bobo, tío Eres bobo Eres bobo David, eres bobo Qué gilipollas Qué gilipollas soy, amigo Qué tonto soy Si salen tantos Legend Yo hacer bien Poco Ya has visto Cagada tras cagada Ciclón de hojas al bicho este Eso sí Le tengo que bajar el ataque Como hay dios Así farmeo Bien, bien, bien Con bastiodón Bueno O con Que cojo Vale, vale Perfecto O con el propio Victree Aquí me renta bastante Que me revienta el Big Tribble Rápidamente Planchita Bobo Vale Me baja el ataque Sí, sí, claro Y pues nada A ver si le vuelvo a tirar otro Estaría bien ¡Epa! A ver si se defiende Quitarle escudos Es la hostia Ahora mismo Sabiendo que tengo un bastiodón Es la hostia ¡Pum! No, no le quito escudo Pero bueno A ver, venga Aquí basti Directamente bastio ¿No? Vamos a ver con bastiodón Qué podemos hacer Vale Vale Encerrarle Por lo menos Le podemos encerrar Medichambo Medichambo Que puede tener puño hielo Y joderme bastante Será incremento Será psíquico Incremento ¡Wow! El mismo problema que antes Con Scrafty El mismo que antes El mismo que antes Venga Rápidamente Uff Liada No puedo vencer al Medicham No puedo vencer al Medicham Psíquico Si llego a salir antes Con el Velosom Sí que lo habría reventado Sí que lo habría reventado Sí que lo habría reventado Yo creo Nada Qué putada Tío Un psíquico Para esa potencia Igual me va a ganar O sea No me vence de una Pero Nah Ni siquiera Ni siquiera tira de psíquicos Ni siquiera Me cago en la madre Que me trajo Tío Mierda Me han encerrado Me han encerrado Pero bien La desventaja Del Grasshole Vale Segundo set Y era hora Y lo gano aún así Lo gano Y necesito Nueve victorias Vamos Tres victorias Tres victorias Oye tío Putos Fluffys de mierda Les tiro dolada ya Para que me dejen de tocar los cojones Venga Fuera Lárgate Venga que sí Todo muy bien Ya vamos Tres sets en total Venga Uno más Acabar uno más Y en principio Puedo empezar el otro Tranquilamente No he No he parado la música Soy gilipollas Bueno Da igual Se me ha pasado Como voy a toda hostia Yo el juego Al competitivo de toda la vida La página Pokémon Showdown Ya somos dos Ya somos dos Es que de estos combates No entiende Ni su puta madre Hasta que no te pones No entiendes Daigersby Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Puño Fuego Puño Fuego Quizá haber sacado A Velosom A ver Tranquilo Con Bueno Sí, sí Me puedo Me tengo que dar vida Sí A Bomasnow Chaval Me tengo que dar vida Para hacer cinco combates Sin tanta prisa Pero sí No voy tan mal Como ayer Bum Le bajo el ataque Bien Vayamos a por el farmeo De Bastiodon Venga Farmeamos a Bastio Tú Tú Me va a tirar todo el rato Energibolas Que me dan igual Tiene el ataque bajadísimo Si no me baja la defensa Todo bien El Diggersby Es el que me da un poco miedo Pero bueno Vamos a tratar de cambiar En el momento A Velosom Y a ver qué pasa Igual tiene un tipo agua Igual tiene una Zumarril Vale Viene Velo Pam Pam Me viene un puto Puño Fuego Qué pesado Eres un pesado Y me defiendo Sí Sí que me defiendo Sí A ver ¿Le venceré antes de que me cargue uno? Creo que sí Sí ¿Qué más tienes tío? ¿Qué más tienes por ahí? Vale Es un obstabón Vale Oja aguda Vamos a quitarle el último escudo que queda Que Bastiodon tiene ya un lanzallamas Y un roca afilada Preparados Pum Mira, mira, mira Qué buena Qué buena Ha hecho mal Se tenía que haber defendido Porque ahora lo voy a reventar Entre esto y lo otro Y en un ataque Igual me hace hasta No, no ha hecho 11 ataques No creo que le dé pa'l cubo de basura Taj un brío Ni lo necesita, vamos Es una gilipollez como un campanario Tirarme un cubo de basura ahora Venga, fuera Primera del cuarto set Hecha Venga Miltank Shining es súper guapo A mí es de los que más me gustan Es azul Es azul, amigo Es azul Es azulito Como el mar azul Venga, vamos Sigue Sigue Es probable que en esta Tenga que tirar algún combate Por no decir uno Uno No más Pero bueno Para que no me pase como ayer Irving with G Tengo el pelo ya muy largo Tío Tengo que cortarme Stumpfisk normal Vale Normal 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 Que bien Aunque tenía que haber sacado Velosom otra vez Otra vez con el puto Tontería de mi mente Macho El Mad Bomb me va a hacer bastante daño Velosom va mejor O a Ferdon Hasta luego Mari Loli A tirarle un Bombalodo Le va a tirar un Bombalodo Por si la Yo que sé Por si le da Trueno Tira de Trueno Bombalodo es neutro Si le doy golpeará duro Vale, vale, vale O sea, no, no, no es neutro No, calla, calla, calla Que es tipo acero Gilipollas Que es tipo acero Pero bueno Me estoy comiendo al Ferrozom Que es lo que más me Lo que más me jodería En este combate Ahora mismo Va bien, va bien Latigazo Vale Vale Tenía el Stumpfisk normal Entonces Si entro aquí con el Velosom Poco lo voy a hacer Aunque igual sí, eh Latigazo y Trueno Aguanto bien Vamos con este Igual he hecho mal Porque luego el Stumpfisk Me va a joder al Bastiodon Pero creo que Creo que Vamos a ver, eh Cuánto aguanto Mátalo, por favor Antes de tiempo Mátale, mátale, mátale Perfecto, perfecto Ahí está Ahí está Y tiene un Hada Gran Bulo Gran Bulo Que se va a llevar Una hoja aguda Y voy a reservar Buah, es que El Stumpfisk me va Me va a penetrar Duramente Me va a penetrar Durísimamente El Stumpfisk Ah, me va a penetrar Tío Esta la pierdo La pierdo Bueno Vamos a seguir un poco Nah, la pierdo La pierdo Tiene un escudo No he llegado Ni a mi primer ataque Si tuviera un ataque cargado De sobra Igual Sí que me quedo Dos lanzallamas Y está hecho Pero De ese pelo Que va Quizá haber tirado Al Bastiodon antes En vez de al En vez de al Velosom Meter al Bastiodon Contra el Ferrozorn Y quizá estaba hechísimo Y todo No, no Estaba hechísimo Acabo de hacer una estupidez Gilipollas Pero Pero enorme Enorme Perdón El que se haya sentido ofendido Perdón, eh Tenía que haber tirado Es que de sobra Vamos Le tiro al Bastiodon Que me haga los ataques que quiera Que luego el Stumpfish estaba solo O sea Que imbécil he sido, macho Que puto imbécil, macho Pero tonto del culo, eh Pero del culo De decir, macho Eres tonto O sea Tú es que eres tonto ¿Sabes? Eres tonto Tú es que eres Eres tonto Pues de ese pelo De ese pelo De ese pelo tonto, tío A tirarle un ciclón de hojas Para ir bajo el ataque Y no me tengo que escudar Sería interesante Pim, pam Pum Encima se lo come Eh, sí que me tengo que escudar Sí Sí Sí, porque está Machamp por ahí, eh Tocando los huevos Y no me apetece No me apetece demasiado A ver Me va a matar De un juego sucio más, ¿no? O no Dale No llega Machamp sale, no ¿Sale quién? Gengar Haunter Haunter Ciclón de hojas también, eh Sí Todo lo que sea tal Y ahora en cuanto venga el Machamp Va a venir el Machamp Uy, mira ¿Qué dices? Va a venir el Machamp Me hace un ataque Me chupa las pelotas Venga, a la vez Hemos hecho el cambio a la vez A la vez, pero vamos Pero guapamente Pam Vale Creo que aguanto las dos Una avalancha suya Igual lo aguanto Igual, eh No Pues va a ser que no Y yo creo que Creo que le mato, ¿no? Le mato, ¿no? Le mato, sí Sí Y el Haunter está en la puta mierda Vale Vale Menos 10 Vamos 3 batallas Menos 10 Vamos 2-1 Si consigo ganar la siguiente Me tengo que retirar Porque es que el Pokémon Me va a joder al atraparlo O sea Lo estoy viendo Lo estoy viendo Venga El agujerito de De hierba ¿Por qué Nierra Blues y Team Instinto? Porque el azul es mi color favorito Y me creé el canal Bueno, cuando ya había Pokémon GO Pero No sé Bueno Ahora te cuento Wigglytuff Wigglytuff Hombre ¿Qué quieres que te diga? Es tipo de anormal ¿Qué quieres que te diga, eh? Voy a cargarle esto Y por si acaso Mira, mira Mira que viene Mira que viene Mira que viene Que bien me lo voy a pasar Mejor el Velosomaki Pero bueno Total no le ha dado tiempo Mira un Bastiodón También tiene un Basti, eh Que le voy a hacer un cicloncito rico de hojas Para quitarle ataque Ni Arra Blue ¿Por qué? Porque aparte de que es mi color favorito Soy un fanático de la serie de Bueno, de la serie De la franquicia de Jurassic Park Y en Jurassic World El protagonista Uno de los protagonistas Era un velociraptor llamado Blue Si os acordáis Y eso me encanta Y en En el mundo de Dragon Ball A ver, espera ¿Qué he perdido el hilo? Tenía un Guirithaf, ¿no? Sí, sí En el hilo En el mundo de Dragon Ball A partir de Super Había una transformación Que era la Blue Y si ya me gustaba El Super Saiyan normal Pues la Blue Me mataba de gusto Entonces pues Super Saiyan Blue Ni Arra Blue Va Bien, se rinde Bien, bien, bien Hemos ganado Tres batallas Pero tengo tiempo Para hacer la otra Tengo tiempo Ocho minutos No me jodáis Venga Perfecto Bastante perfectito, eh Bastante perfectito Ah, sí, eh También es tu color favorito Por algo jugamos La Liga Super, ¿no? ¿Te has comido entero Dragon Ball? Cero, tío Tienes 14 años Pero tienes ya más mundo Que muchísimos empresarios De contrastada experiencia, eh Bastante Iago Mussolini Mussolini A ver Basti contra Hypno Onda certera Cuidado Vamos a quedarnos Pero bueno Pero no me gusta mucho, eh Tres confusiones Cuatro confusiones Vale, no tiene onda certera No tiene onda certera Imposible Por la sombra quizá Puño Fuego Vale, me hace Pero es neutro Bueno Va bien, va bien Por si acaso Hay algún Skarmory por ahí Que seguramente tendrá la pinta Me voy a Me voy a defender, eh O sea Pum Voy a andarme defendiendo De este himno Porque no me fío nada Mira, mira, mira Que rico Que no Que gilipollas, tío No voy a hacer bien En ningún combate esto, tío No voy a hacer bien Cuando veo Azul Y Hada ¿Por qué cojones no le lanzo? No lo entiendo, tío No lo entiendo Tengo un retraso mental Pero en plan Pragmático Muy grande Muy grande, tío Muy grande Hidrobomba Si es que me podía haber comido Incluso el Hidrobomba Que gilipolleza Acabo de hacer Que mejor Veloson, tío Que, 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 que Que hace falta que te cuente Para que Para que Saques al Veloson Cuando haya Zumarril, macho Que hace falta que te cuente Un, no sé Una historia de miedo ¿Qué cojones? A ver si le bajo el ataque No Qué mala suerte Qué mala suerte Porque aquí habría estado muy bien Sí, sí Tú dadme Puño Fuego Así me ahorro escudos Sí, sí Azaz Puño Fuego Y Bastiodon otra vez Si se ha tenido que ir con el himno Es porque algo guarda A ver Pum Pum Viene otro ataque Me voy a fiar Sí, vale Me fío Bueno Tampoco vamos a flipar mucho Lo voy a matar ya Porque es que no me gusta Que me haga tanto daño A ver si es un Skarmor Y si es un Skarmor Triunfamos O Altaria O alguno de esos O un Pidgeot de esos Todos randoms No, es un Vale Galar Es un Galar, eh Venga, con escudos está hecho Con escudos está hecho Con un escudo está hecho Avalancha Avalancha no me golpea tanto No me debería de golpear tanto Vale Bien El siguiente ya a defender Y ya está, eh Venga Son menos 5 Y me da tiempo a acabar el set No me lo puedo creer Genial Genialitic Y yo creo, estoy convencido de sobra De que el set de ayer no entró El último set no me entró, o sea, no me entró ni de coña Ni de coña Ni de fuki y broma Ni de coñita Abalanchurda, triki triki, traca traca Venga, se rinde Vale, pues creo que ya está Creo, vamos Igual estoy feileando Para una vez que quito la música a tiempo Creo que ya está Retribución pa' qué Sí, ya está Y hemos hecho 4-1, ¿vale? Otro 4-1 Y me da tiempo de hacer mi quinto set Del día Esto es un fluffy, ¿no? Seguro Un puto fluffy Un puto fluffy, que es más malo Que la cobabunga, amigo Que la cobabunga, venga, fuera Atrapate ya y vete ya, déjame en paz Esto me viene muy bien para los puntos Porque vamos a, estamos ganando Joder, no me jodas que no he atrapado Así Eh, ¿cuántos combates? Quedan 2 para rango 9 2 ganados Y creo que sí que los hacemos hoy Venga, último set del día Y subimos a rango 9 Lo cual es creo que bastante bien Vamos A ver qué pasa Con retribución Pegas a los Snorlax A los himnos Con bola sombra A una certera Solo a uno de los dos Para Copacanto, ¿no? Venga Brogamers Mi móvil está aguantando increíblemente Skarmory A ver a quién se va A ver a quién tira A ver Vale Vigoroth Vigoroth Bien, bien Mejor Bien sacado aquí a A Big Tribble Bien sacado a Big Tribble, ¿eh? Bien sacado a Big Tribble Hay que defenderse una vez Y luego hay que Hay que hacer el paripé Contra el Skarmory Hostia, que me hace 2 tú Que me hace 2 Vale, bueno Pues hazme 2 No me va a defender 2 veces De un mono de mierda Lo siento Vale, aquí Pues merece la pena Comerme un poco de daño De Biggeroth Bastante la pena No puede tener un Terra Temblor Es inviable Después de tirarme Dos golpes cuerpos No le da para un Terra Temblor Me quita menos Que con un rápido Venga Y le queda Skarmory Y otro ¿Y quién es el otro? ¿Quién coño es el otro? Porque va a depender de ello Vale, es un Joder Suamper Vamos Vamos Vale, pues Qué putada No le voy a vencer Yo creo Bueno, igual sí Voy a tirarle una hoja aguda Tengo que farmear una vez A ver si defiende Igual aquí aquí Me, 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 se caga en mi vida En mi vida Pero bueno Es que tiene dos escudos Tiene dos escudos Tiene dos escudos, tío Tiene dos putos escudos, eh Se ha parado Ha hecho la de pararse, eh Me va a vencer Me va a vencer Me va a vencer Qué mal Qué mal Estaba mal hecho, tío Estaba mal hecho Estaba mal hecho Se ha parado Qué cabrón Qué guarrindongo, chaval Qué guarrindongo Tengo un escudo Y aún así no voy a llegar Segurarte de ganar el cambio Vale, pues nada, chicos Aquí morimos Primer hidrocañón Si no tuviera escudos Le ganaba Pero no No es el caso Venga, ya No voy a seguir Con lo que no Con lo que no Fueron desventaja Dos escudos Vale Parece que en pareja Parece que en pareja Uy, si está Leti por aquí Muchas Gracias A ver Contra una pibarda ahora, eh Meganium Meganium con terremoto Uno Aquí sí que no sé qué hacer, eh Dos Tres Cuatro No me gusta nada, eh Cómo caza el perro Terremoto me pulmina Tendría que haber cambiado El velosón igual Ah, me quería engañar Pero parece que no tiene Ningún tipo volador Porque no me ha sacado En el volador Aunque teniendo al bastidón Igual por eso No me lo ha sacado Me va a matar un terremoto, ¿verdad? Que no es terremoto, coño Joder Ya he tirado los dos escudos Qué bien A ver qué tienes Qué más tienes por ahí atrás No sé, al final no ganaré dos combates, macho Obstacoon Mira qué bien Ciclón de hojas Ciclón de hojas Pero vamos Cómo hay Dios Cómo hay Dios Que se defienda y le baje el ataque Sería lo mejor de todo Bum Defendido Y le baja el ataque Perfecto Perfecto Y le tira otro Sí Qué bien Defiéndete otra vez Así igualamos escuditos Defiéndete, defiéndete Por la troleada de antes Por la troleada del meganium Defiéndete Se defiende, bien Y le baja el ataque más Uah De locos Muy bien A Big Tribble después de un lanzallamas O después de un lanzallamas Vale Vale Nada Aunque se aumente el ataque No va a aumentárselo Ni para matarme mañana Chaval Vale Tiene Obstacoon ¿Y qué más? Le queda un Pokémon Y no tiene escudos Lo cual es perfecto Pero perfecto Y está el Obstacoon Mega nerfeado aquí Evidentemente El bastión está cargadito Así que voy a sacar al velo aquí Aquí al velo A ver si se espera un doble planta A ver Bueno, si se lo espera Qué cojones Vale, Azumarri Perfecto Ya está Una batalla ganada Una de las que necesito ganada Asketzen Venga, a ver si siguen emparejando Y podemos acabar antes de que nos den Las 4 de la mañana No Ha sido suerte lo anterior Va, bien Contra un rango 9 Da igual Contra lo que quieras Pero venga, combatimos Hostia Vale, vale, vale Venga Últimas dos batallas creo Que faltan Creo A ver Basti contra Gardevoir Oscuro Qué bonito Qué bonito Y viene aquí en Hypno Deoxys Deoxys Que viene pues A ver Mejor aquí el vitriol He tardado en responder Lo sé, perdón 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 Me defiendo de un posible psicoataque Como hablamos ayer Hola Psicoataque Estupendo Te bajas el ataque Una bañada Así que no me hace falta Ahora defenderme del segundo Aunque igual me mata No sé Psicoataque Pum Uy, casi 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 Pero lo suficiente Como para tragarte una hoja Un ciclón de hojas Perfecto Perfecto O sea que tienes el vapor En uno de ultra Guarrete Muy bien A ver Tenía Al otro Al otro individuo psíquico Oscuro Vale Oscuro no tiene nada que hacer Contra Bastión Nada que hacer Vamos con Basti Y viene Vale Digas by Perfecto Ahora va a venir el señor El señor puño fuego Qué putada Qué putada la verdad Pero entre comerme Puño fuego Terremoto Casi prefiero un puño fuego Qué quiere que te diga Voy a aguantar todo lo posible Yo creo que farmeando Le gano Yo creo que le gano No le voy a tirar ataques Porque tiene dos escudos ¿Cuánto me quitará un puño fuego? Sin estado a favor Vale Aguantable Es aguantable Es aguantable Vamos 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 Vale Este sí que me mata Creo No me deja un PS Me va a dejar un PS Puño fuego Un PS y medio Dos Y suficientes Vale 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 Pues ahora evidentemente Vamos a darle Todo lo posible a ese gardeboar No sé qué tiene de ataque rápido O sea de ataque rápido De ataques cargados No tengo ni puta idea Le tengo que tirar así Tengo que tirar así Bueno tengo dos Ay que he hecho tío Que estaba muerto ya Cojones Es que como tenía dos rocas afiladas Casi cargadas a tope No Error Error Que te va a matar Joder Como pierda ha sido eso eh Soy gilipollas Sincro ruido Uy menos mal Vale 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 Por la chorrada Casi me Casi me Casi me da un infarto Casi me da un infarto Casi da un infarto O sea para que veáis el margen de mejora que tengo con este equipo Venga Última batalla Bien 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 en pareja Ahora un rango menos Hostia Pero como se me ocurre tirar con dos escudos Un puto ataque a esto de matarle Es que Basti contra Skarmory Vale Cuidado A ver a quien saca A Zumarril quizá Eh no Iba a sacar al Velosaume Para hacer bien una vez por Por una vez En la vida A ver El Balancham Si que creo que me renta Creo que me renta Defiendo 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 A ver Con el primer ciclón de hojas Igual ya no 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 voy a llegar Va a llegar antes Nada que pena Bueno Stumpies es importante que muera O sea que hay que matarlo Hay que matarle Y si tira algún Escudito Mejor 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 que mejor Al Skarmory recordamos Que no le podemos tocar No le podemos tocar No hay que tocarle Vale Vale Skarmory Venga Pam 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 No ha esperado nada De hecho No ha esperado nada Vamos Farmeamos A ver a quien cambia Venga Va De puta madre Pa 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 Tres batallas ganadas Tres batallas ganadas Tres batallas ganadas Si De sobra Vale Venga Quita escudito Ahora si que si Quita escudo Deja de darme la tabarra Ríndete ya Que bastante Llevamos esperando Aquí todos Pum Venga tío Ríndete Grande Uff Hombre claro Pero no lo cuento Porque soy su normal Le habría ganado yo Ah siguen los combates Coño Yo a punto de acabar Vale vale Pues nada Último combate Ahora si que si Último combate Llevo tres ganados Que yo recuerde Ciclón deja son diez Y avalancha cinco Así que llega justo antes De la segunda avalancha Por el ataque Que ha hecho antes De que cambies Vale Gracias Snorlax Hostia Snorlax Victory Victory vamos Marowak Marowak A ver si le consigo Bajar al ataque Estaría satisfecho Con eso Bastante satisfecho Bajar el ataque Por favor Si Bien Vale Yo contento Snorlax Tío No me mola nada Snorlax Tiene fuerzas brutas Y es difícil lidiar Con eso Cambiar Cambiar igual Contra el Snorlax Oye tío Marowak Te puedes morir De una puta vez Macho Te puedes morir Joder Que pesado Macho Que me ha hecho tres En un puto En una consecución De ataques Que pesado Macho A ver Marowak Hostia puta Pues nada Vamos a intentar Matarle Con los dos escuditos Yo creo que se puede A este Al gordito Aunque el gordito Me va a hacer Va a tirar de fuerzas brutas Y ya está O sea Bueno Si se muere el gordo Lo tengo muy mal Lo tengo muy mal Lo tengo bastante Bastante mal Ahora tendría que cambiar Yo a Bastiodon Pero no puedo Y no tengo Tiene dos escudos O sea Es tontería Hacerle Nada Me mata Me cago en la puta Macho Me ha jodido Snorlax Tiene fuerza bruta Que me revienta De una hostia El Bastiodon Casi 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 Vamos a comprobar Si tiene fuerza bruta Ya que estoy en la mierda Tenía Maru A Calola Y tenía Al Machamp O sea Era Irremediable morir Puto Machamp Si no tuvieras escudos La que te habría metido Chaval Vale Pues nada Ya Pero igual Igual lo usaba La fuerza bruta Yo que sé Hacemos ¿Cuántos? Tres Aún así Hemos ganado el set Y las batallas Que me hacían falta Para llegar a rango 9 Y es un Fluffy ¿No? No Un Poliwheel Mira bien Este sí que me viene bien Este me gusta Este me gusta De hecho le voy a tirar piña Que da bastantes Evolucionado Y Ra Vale Pues vamos a ver Uno Dos Tres Y cuatro A ver ¿Qué es este Poliwheel? Que creo que solo tengo un 100 Oh Me ha dado 3 XL Oh sí Oh sí Es el El segundo peor del mundo No está mal Una buena suerte Sí La verdad que sí Y ahora creo que sí Que sí Subimos a rango 9 Vale Pues rango 9 Y ahora hacen falta Esto Este no es el especial ¿No? El especial es el del 10 para el 11 ¿No? Creo que este se No sé Ya me estoy liando Creo que es el 10 El 10 ese es especial Sí De 5 10 15 Sí Sí Vale Vale Se ve muy raro ¿A que sí? Vale tíos Pues ya está Hemos hecho lo que hemos podido Creo que ha estado bien He ganado todos los sets Incluso con prisas Con cagadas Con no sé qué Vamos bien De momento es lo que yo quiero Y el siguiente es el especial Vale Son todas iguales Vale Vale Sí Sí Vale Pues nada Mañana seguimos Los vídeos son muy largos Sí Pero es solo a la primera semana Cuando subamos al rango 20 Bueno Primera semana O sí Cuando ya los rangos sean difíciles de alcanzar Haré yo por mi cuenta sets Y ya está Porque si no Vídeos de hora y pico todos los días Va a ser que no Y pues esto Lo que tengo pensado es eso Cuando tengamos los puntos Y ya estemos en rango 20 Oéis Empezar a hacer como siempre Un capítulo al día O sea Un set de episodio al día Y punto Así que nos vemos Mañana Mañana Con más Un saludo Y hasta la maldita mente Proximete Chavaliños Y chavaliñas Chavaliños 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 ¡Suscríbete!